En un instante vamos a estar con Mariano Tierberger, periodista, periodista político, pero antes los datos políticos. El primer título es emboscada, así considera el gobierno y define el ataque a huevasos contra el auto presidencial en La Pampa. Lo cierto es que hubo una manifestación contra Macri, hubo una investigación, hubo un profesor universitario que se auto adjudicó esta expresión. Primero Marcos Peña, ahí tenemos al profesor universitario, es Aníbal Prina, hoy el diario Larena, el principal de La Pampa, dijo que con la detención de él se había violado la autonomía universitaria, no hay buena relación entre Macri y Berna, el gobernador salió a condenar la violencia en forma tardía, pero también dijo que el presidente había ido a hacer campaña. Marcos Peña dijo sobre el tema de la violencia lo siguiente, tenemos ahí un textual, a ver, este es de que tuvieron al docente, a ver, pongamos el otro, donde Marcos Peña dice, cuando se recurre a la violencia no hay argumentos, ahí está, cuando se recurre a la violencia no hay argumentos, pero todo esto aparte de la pulseada política, me parece que pone en vilo la seguridad presidencial. Me dice que el presidente Macri no es muy afecto a la seguridad, que se resiste, todavía sigue dando vueltas la idea del autoblindado, acá cómo puede ser que pase por un lugar donde lo iban a emboscar, dicen que la gente de La Pampa le cambió la ruta, acá la cuestión es la seguridad del presidente y me parece que hay que cuidar un poquito más de él. Segundo título es promesa, ¿quién prometió a quién? La CGT fue a ver a Miguel Ángel Pichetto, el presidente de bloques de senadores que está enhebrando algo así como una futura organización de algunos sectores del peronismo y se recibieron dos compromisos. Uno fue obviamente, avalado también por los diputados, que no van a votar en materia laboral nada que perjudique a los trabajadores y la CGT, pero el otro tuvo que ver con un compromiso que los jefes sindicales esperan, yo diría que con mucho entusiasmo, que es que los gobernadores peronistas vayan a la CGT y ver ahí que se reúnen en una cuestión no sólo destinada a influir en el Parlamento, sino también en la política interna del peronismo. La orden es el tercer tema. Jorge Lloma fue citado por el juez Bonadio por la votación que se hizo en el legislativo sobre el acuerdo con Irán. Cristina Fernández cuando defiende el acuerdo y dice que no tiene sentido que la quieran perjudiciales era ella y que va a recurrir a Naciones Unidas, dice fue aprobado por el Parlamento. Yo recuerdo que hubo una velocidad extraordinaria en aprobar este acuerdo que no fue nunca aprobado con Irán. ¿Qué dijo Jorge Lloma ante la justicia? Tenemos un textual. A ver, señor director, ¿qué es lo que dice? Cristina ordenó votar el pacto con Irán, todo en 15 días. Ordenó, pero también lo obedecieron, ¿no? Último tema, los empresarios y Macri. Se realizó el tradicional encuentro de empresarios de idea en Mar del Plata. Mucho entusiasmo amarillo si uno se atiene a la manera en que recibieron al presidente, a los funcionarios y a la escasa participación de la oposición. Fuerte adhesión a la ley laboral. Casi un reclamo a voces. ¿Qué les dijo Macri? Los convocó a asumir un liderazgo bien firme. A ver el textual. Macri le pidió a los empresarios que asuman un liderazgo firme. Y también les pidió que denuncien la presión y las corrupciones. Hay una relación entre Macri y los empresarios que hay que terminar de acomodar. ¿Qué fue el otro dato político importante? Veamos este tema. Textual. Fuerte apoyo empresario por una reforma laboral. Dicen que no pueden competir y no pueden crecer si no se reforma el tema del trabajo. Había dirigentes sindicales escuchando parte de la conducción de la CGT. Después se reunieron empresarios y sindicalistas. Ahí dijeron, muchachos, queremos que avanzar juntos, no queremos que bajen los sueldos. Ustedes modernicen la máquina. Y ya empezó a moverse la pelota fuerte de la reforma laboral. Hasta aquí los datos políticos. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!